Esperamos otro partido muy difícil, tenemos que mejorar nuestra intensidad. Hemos hecho una primera parte muy mala, entonces tenemos que mejorar eso para mañana. Vamos a intentarlo, vamos a jugar en casa con nuestra afición y vamos a darlo todo en la pista para conseguir nuestro objetivo que es ganar mañana. Yo creo que estoy muy bien, no solo yo como todos los compañeros, entonces mañana con muchas ganas, mucha ilusión para seguir adelante en la liga. Es un buen equipo, muy bien entrenado, con jugadores de mucha calidad, tiene mucha posesión de balón, entonces tenemos que estar muy atentos mañana, muy concentrados para hacer lo mejor y sacar la victoria.